Sentimientos encontrados se pudieron percibir este día de muertos en los panteones de los mochis y es que muchas personas con lágrimas en los ojos y música recordaron a sus seres queridos y muchas más estuvieron felices de reencontrarse con familiares que solamente ven en esta fecha. Durante un recorrido realizado por reporteros de luz y fórmula noticias por el panteón mejor conocido como Viejo Municipal, familias enteras madrugaron para velar desde un día anterior con el fin de mantener viva la tradición de visitar a los fieles difuntos en su día. Tal fue el caso de la señora María Natividad, quien suprayó la importancia de acudir al panteón de manera constante, no solamente este día, y recordar con cariño a sus seres que se adelantaron en el camino. Todo el año es eso, hay que recordar, no dejar pues y tampoco que caiga esto, porque cada quien sus sentimientos como lo quieran manifestar, porque ya no nos tenemos, entonces pues hay que hay que ser humanos, cada quien, que nos encontramos, muchos vienen de otros lados, de lejos a donde tienen a sus seres queridos, los hijos, los hermanos, todos, y nos sentimos, pues sentimos ese calorcito y como les digo, este, cada vez que podemos, para echarles, de que les limpien, les pongan sus flores. Informo para Luz Noticias, Adriana Ochoa.